Bueno, buenas noches a todos, un gusto tenerlos aquí en este ambiente. Hace rato sonaba una música y se me ocurrió pensar en el One Lunch, pero bueno, Marcelo, qué bueno, qué bueno tenerte otra vez, otra vez y además cada vez nos presentas investigaciones, temas alternativas para pensar lo cultural. Antes habías estado presentando tu libro de Prince, que fue fantástico y que lograste además con una curaduría de arte muy importante y un libro magnífico. Y ahora vienes y nos sorprendes también con este tema que creo que conversábamos hace unos instantes, este tema de la iconografía One, pues logra ser hoy en la actualidad un dispositivo, un dispositivo cultural que permite muchas nuevas interpretaciones, expresiones y capacidad también de imaginar y de hacer nuevos referentes. Muy buenas noches y cuéntanos de qué se trata esta palabra. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí en una noche de pre-fiestas de Bucaramanga, fútbol. Esta noche la Casa del Libro Total, una editorial donde yo tengo el honor de tener un libro publicado, opta por promover, divulgar y apoyar eso que es tan nuestro. Esto es una de las muchas culturas, comunidades que vivieron en esta zona, en nuestra tierra. Hoy hablamos de los guanes, fictogramas, heteroglifos y toda esta locura gracias a un libro maravilloso que también he publicado aquí por la casa, que es el libro del doctor Alejandro Navas. Hace un año cuando presenté mi libro aquí, entré en contacto con él, lo compré, lo llevé, lo estudié y realmente sentí la necesidad de hacer algo, juntar a gente muy capaz y muy talentosa con un solo objetivo, que es primero tratar de analizar o entender, tratar de entender, estudiar cuáles son las teorías, los acercamientos teóricos a toda esta simbología. Entonces, realmente el crédito no es mío. Van a ver esta noche, va a estar un diseñador de modas que ahora mismo está en ascenso, que es Julián Díaz Zambrano, una empresaria del mundo textil que apoya y divulga desde hace mucho tiempo toda la cultura de comunidades indígenas, en su caso, primero, Wayu, y ahora está apostando por esta locura, por esta aventura quijotesca, porque ella ya exporta a Londres y Suiza y sé de primera mano que hace fair trade, que hace comercio justo, que es lo que queremos desarrollar también más adelante con artistas de Charala, Barichara, que son los que siguen la técnica y todo ese conocimiento ancestral que nos llega hasta hoy. La idea es muy sencilla. Primero, vamos a basarnos en el libro del doctor Alejandro Navas para entender cómo algunos teóricos han intentado explicar, comprender toda esta simbología. Seguramente va a haber un territorio abierto porque no tenemos una piedra roseta, pero sabes que eso da también paso a la magia. Y vamos a invitar a personas que quieran aportar. Tenemos artistas también del tatuaje que se han mostrado interesados en todo esto. Tenemos artistas de la cerámica y todo porque en la introducción del libro, el doctor Alejandro Navas hablaba de que ojalá diera paso, su libro publicado hace más de 10 años, creo, un poquito más, diera paso a otras iniciativas. Y aquí está una de ellas y estoy muy feliz de que sea precisamente mi casa favorita, que es la Casa del Libro Total, y que haga esto. Así que gracias. Pues mira, nos estás contando una cantidad de personalidades y perspectivas que le van a dar un enfoque cada uno en su saber hacer a este proyecto. Pero antes de dejarte con ellos, realmente a mí me llama mucho la atención cómo llegas a pensar en estampar, cómo llegas a crear desde esta iconografía ya un camino hacia el diseño, como decíamos hace un rato, para convertirlo en algo más en este dispositivo cultural. Pero además, cómo logras involucrar, que creo que eso es algo bien representativo de todos los proyectos que tú haces. Cómo logras involucrar tantos haceres y tantos saberes y a tantas personas. Se necesitaba justamente de una sinergia para llevar a cabo esta idea, que es una idea, repito, que nace de un libro fantástico. Hay más y hay tesis, doctorales, hay mucha investigación, pero este es un libro que recomiendo muchísimo porque es magia pura. Aparte que es muy riguroso en lo científico, también aporta, Alejandro aporta y se moja, se expresa lo que siente frente a lo que significó la conquista, la colonización, la pérdida paulatina y definitiva de todo lo que es WANE, comunidad viva, me refiero a comunidad viva, y la necesidad de rescatarlo. Entonces, vamos a ver dos versiones de la solución. Una es la empresa, la parte más pragmática, que es la sublimación y la estampación, que también es controvertida porque viene también la parte purista, la que dice que idealmente los productos deberían ser hechos a mano, no estampados, pero trabajados con rodillo, hilo pintado y después trenzado en S. Tiene sus pros y sus contras y es lo que quiero que veamos hoy, aparte de que invitaros a tocar las telas, sentir las telas y pensar cómo se podrían utilizar estas telas. Pero realmente es enfrentar nuestras dos vertientes de cómo democratizar la moda, porque un producto hecho a mano es mucho más caro y si es de autor, por ejemplo, como Julián Díaz Zambrano, que es estupendo, más caro. Pero yo también considero que, en mi opinión personal, la apropiación cultural no se estaría dando aquí porque no hay herencia viva, comunidades vivas que estén haciendo esto. Es decir, dicho coloquialmente, no se le estaría quitando el pan a nadie. Y sí, también considero que una persona, un señor o señora que trabaje, digamos, y tenga un sueldo mínimo o incluso menos, también tenga acceso y derecho a comprarse su camiseta, su pantalón y hacer un producto más barato, pero que también lleve con orgullo. Porque se conoce mucho en Europa, por ejemplo, el sombrero volteado es un éxito en las fiestas, en las rumbas, y se conoce el poporo quimbaya, la balsa muisca del dorado, pero de Guane no hay nada. Bueno, finalmente es, con esta estrategia, ahí está llegando Angélica Díaz, buenas noches. Con esta estrategia, pues, hacer este proyecto cultural algo que realmente se manifieste en todos los, en todos, digamos, en todos los dispositivos culturales, pero que además tenga un sentido. Yo, pues, no quiero robarme ni un minuto más del tiempo, porque yo creo que son todas estas aristas, todos los enfoques, desde el teórico hasta el diseño de modas, hasta el histórico, etcétera, me parece que es importante que te acompañen. Entonces, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Alejandro Navas para que nos cuente aquí todo el tema? Adelante, Alejandro. Y te dejo con Marcelo y después invitamos a Angélica y a todos tus invitados. Kevin, ¿puedes, por favor, poner la primera carpeta? Alejandro, muchas gracias por venir. Bueno, yo no vengo vestido de… Vengo vestido de libro. Y puedes salir vestido de cualquiera de estas telas que te gusten. Muchísimas gracias, Alejandro Navas, el escritor, autor de este magnífico compendio de Legado Uane. Os invito a que lo manejéis, porque realmente es estupendo. Se pasó cuatro, más de cuatro años, creo, fotografiando Cueva. Como siete. Siete años. Siete años, impresionante. Entonces, aquí estáis viendo un poco el índice, lo que vamos a discutir esta noche, de acuerdo a las teorías de acercamiento interpretativo. Que está todo esto en tu libro. Que me lo he estudiado arriba o abajo. Y estoy obsesionado con él. Una de las mejores cosas de los libros es que a uno se le olvida que los escribió. Sí. El primer momento cuando uno escribe un libro es que quiere salir de él. Porque si uno no lo publica, le cambia cosas y le cambia cosas. Si le cambia cosas. Y nunca sale. Entonces, uno dice, no, saquémoslo así tal cual como está. Después empiezan a las personas a leerlo. Uno no lo quiere ni ver. Uno ni lo toca. ¿Cierto? Dura uno años sin mirar el libro que uno escribió. Así es. Porque es como una especie de parto doloroso. Y después empieza la gente a decirle a uno que uno escribió tales cosas. Y uno, ¿cómo? Yo escribí eso. Y le sucede a uno cuando veo un índice, el índice, digo, ¿cómo yo escribí eso? Y después uno se olvida de lo que escribió. Y si por alguna casualidad del destino vuelve a leerse, empieza uno a aprender nuevamente. Y dice uno, oiga, qué bueno. O puede decir, qué malo, ¿no? Puede pensar uno cosas diferentes. Y eso me lleva a pensar, mientras ustedes hablaban, en qué me llevó a mí a hacer ese libro. Y lo que me llevó a mí a hacer ese libro fue una especie de purismo que después de 20 años ya abandoné. Los libros siempre deben superar a sus autores, dicen. Y la única forma en que los libros superen a sus autores es con los lectores. Y ver este tipo de acciones, ver este tipo de cosas que se hacen con ese libro, a mí me parece maravilloso porque son nuevas lecturas. Y más aún en el universo de la interpretación de los pictogramas, porque estamos hablando de una etnia que desapareció casi en su totalidad para el siglo XVI. Solo quedaba el 10% de la población guane. Entonces, la lengua guane prácticamente se perdió. Y después lo confunden con los muiscas, lo mezclan con una cantidad de culturas. Y eso da lugar a algo maravilloso que es la reinterpretación. Entonces, yo veo todas estas figuras y digo, honor que me hacen, ¿no? Porque digamos que son de todas las fotografías que tomen, esas breñas. Pero digo, esa es la forma que tuvieron los guanes a futuro de decir, aquí está lo mío, supérenlo y reinterprétenlo como lectores. Entonces, qué bueno que no haya una sola interpretación. Qué bueno que no seamos puristas con la interpretación. Y qué bueno, pues todo este trabajo que has traído, porque estoy seguro de que quienes estáis aquí hoy vais a querer saber qué significan todos estos pictogramas. Qué significan, y bueno, no sé si sean buenas noticias, malas noticias, pero no hay nada cerrado. Pero tú ofreces en tu libro estos cinco enfoques. Los tres primeros, que tienen que ver con la ciencia, has hecho un trabajo súper riguroso. Y los tres últimos, sociológico, mitológico y naturista, que son los más aceptados. Quizás los más románticos. Pero vamos a ver poco a poco cada uno de ellos rápidamente, para que veáis y luego saquéis conclusiones. ¿Cómo crees tú que se debería, por ejemplo, acercar el ciudadano de a pie a la interpretación de todo esto? De todo esto que nos están diciendo las piedras, las cuevas. Yo ya opto por la teoría del no purismo, entonces me parecería autoritario sesgar a las personas que observan las pictografías y decirles, interprétenlo de tal manera. Entonces, hoy yo me puedo acercar con una mirada pareidólica, que creo que son las teorías que aparecen ahí, la teoría de la pareidólia, y mañana decir, no, voy a enfocarme sobre una teoría sociológica o sobre la teoría de los fosfenos. Es decir, no importa, uno puede cada día, así como, y me gusta utilizar la figura del libro, uno se lee un libro hoy y se lo lee dentro de cinco años y es otro libro, y es otro libro porque uno es otra persona. Y cada vez que uno transite por las páginas va a ser una página diferente, esa es la maravilla de la literatura. Entonces, esto es literatura guane y hay que leerla todos los días de forma diferente. Pero si quieren podemos acercarnos un poco a lo que dice la gente, que cómo deberíamos interpretar esas pictografías. A mí me gustan las sociológicas, porque son las más cercanas al ser humano, a la realidad humana. Perfecto. Claro, porque esa es la primera parte de lo que queremos proponer, cómo acercarnos a ese análisis. La segunda parte, donde hablaremos con la empresaria de modas, el diseñador de modas, es cómo divulgarlo, cómo ponerlo de moda, no sé si sea el término adecuado, pero cómo divulgarlo, cómo llevarlo, cómo acercarlo, apropiarlo, recrearlo. Entonces, Kevin, ¿me puedes poner, por favor, la número uno? Porque antes de… Sí, este es Albert Jurer, que es uno de los pintores, digamos, más importantes de la época. Porque contaros que muchas de las mantas juanes fueron subastadas en Europa. O sea, tal era el prestigio de las mantas de nuestros ancestros que llegaron a ese punto, Flandes, las Cortes de España, en el tiempo de Juana I de Castilla, mal llamada Juana la Loca. Entonces, esta es la maravilla que él sentía al ver algunas de las obras de arte que fueron llevadas, expoliadas, transportadas, o como se diga, a Europa, a Europa. Si vemos en la siguiente slide, la siguiente… ¿cómo se dice? slide. Diapositiva. Diapositiva. Si vemos en la siguiente diapositiva, hay más opiniones, ¿de acuerdo? Gente de la época que tuvo contacto, digamos, primario, cercano, con toda esa alfarería, las mantas, etcétera. Porque realmente es algo de lo que es estar muy orgulloso y queremos también que sean los hijos, nietos y tataranietos de aquellos juanes, también queremos involucrarles en este proyecto de hoy. Aquí este señor, cuéntanos, Martín Galeano. Personaje. Personaje. Digamos que fue uno más de los españoles que terminó en la conquista de nuestro territorio. Pero en términos de las telas, digamos que es curioso que a pesar de que las teorías dicen que aquí estaba uno de los grandes dorados, gran dorado que es descubierto con posterioridad a la llegada de Galeano en 1540, que son las minas del río de oro, ¿sí? Es decir, los vados del río que habían recogido durante miles de años, los deslaves de lo que hoy conocen ustedes como esa mina de Santurbán, esa veta que va inmensa, ¿no? Y a pesar de eso, los guanes no trabajaban el oro. Porque uno pensaría, viendo tanto oro que se cogía así, con las manos, ¿por qué ellos no le dan tanta importancia al oro? Pero sí le dan mucha importancia a las telas. Entonces, lo primero que encuentra Galeano en 1540, cuando allá en la provincia, que después llaman de Guarenta, más o menos en el lugar donde hoy queda Cepitá, él entra por ese lado porque no es capaz de pasar una montaña que hoy llaman el Cerro de la Mansagatos. Imagínense lo difícil que es para que amancie a un gato, ¿cierto? Trepando, por eso se le llaman así, es muy empinada, entonces le toca entrar por allá y devolverse por el Chicamocha, y termina en la parte que hoy llamamos de Macaregua, más arribita de Jordán Sube. Pero por Cepitá encuentra, ¿qué encuentra? Sal, mantas, hormigas, culonas y algún oro bajo. Entonces, digamos que hay una gran relevancia de las mantas que comercian con el Bajo Cocuy por sal. Al parecer el comercio de la sal no lo hacían principalmente con Sipaquirá, sino con el Bajo Cocuy porque es una etnia que posiblemente viene de las costas de Venezuela y entra por el Bajo Orinoco, por el Bajo Cocuy, por el Orinoco, por el Bajo Cocuy, y se queda acá porque es una población pesquera. Y tenemos dos grandes ríos, el Chicamocha y el Saravita, ¿sí? Y el Suárez, donde pues las subiendas eran increíbles. Entonces se quedan en este territorio, ¿sí? Entonces con ese, con las etnias del Bajo Cocuy comercian la sal, ¿sí? Y la intercambian por mantas. Igual pasaba con la Piedra del Comercio por el lado de Moniquirá, también comercian las mantas y son famosos por las mantas. Y son famosos tejedores después de que llega Galeano, viene un desastre increíble, ¿no? No solamente pues mortandad por trabajos forzados, sino también por el cámara, por la viruela negra que llaman, ¿no? Bueno, esto, digamos que los guanes terminan en un pequeño resguardo, unos pocos aquí, aquí al lado, en la Iglesia de los Dolores, era un techo pajizo, ¿sí? Donde los adoctrinaban y aquí alrededor vivían y los utilizaban todos los días. Tenían que ir a Girón, a los vados del río, a recoger oro. Hasta que llega en 1778 un visitador y dice, acá ves esta vaina, tracemos la ciudad de blancos, que es la que conocen ustedes hoy, ¿sí? Estas son las cuadras y váyanse los guanes y ellos piden que por favor los dejen vivir en un lugar cercano para la pesca, ¿sí? Y se van a Móncora, que hoy es lo que llaman el guane, abajo de Barichara. Y otros los llevan a Cepitá, a Curití, y ahí viene toda la tradición textilera del lugar. Eso es más o menos como un recorrido rapidísimo de la llegada de Martín Galeano y su nefasta presencia, ¿no? Y de donde quedan algunas pictografías que mi teoría es que son sociológicamente posteriormente a la llegada de Martín Galeano, como por ejemplo esa que aparece allá, ¿sí? La tercera. Hay otra, exacto, la tercera, esa de allá, ¿cierto? Que es bien curiosa porque cuando llegan los españoles, los indígenas piensan que los españoles y sus caballos son uno solo. Entonces, cuando les disparan sus flechas de macana, pues imagínense, no les hacen nada, ¿no? Dicen que son monstruos que se dividen en dos. Entonces, ustedes ven ese monstruo, ¿sí? De pronto, al disparo de una flecha se dividen en dos y el uno sale corriendo por un lado y el otro sale corriendo por el otro. Pero lo particular de ese pictograma es que la figura, la figura zoomorfa, es decir, animal, es la que tiene dos patas. Y la figura antropomorfa es la que tiene cuatro patas. Entonces, la pregunta es quién era el animal. Bien curiosa, bien mágica esa figura que se encuentra en un lugar que le llaman la custodia, que es otra figura que es ya mágico-religiosa. El primer pendón, el primer pictograma en amarillo, sí, en naranja. Ese está a un lado. Esa finca le llaman la custodia porque en el proceso de evangelización y catequización que hicieron, pues, digamos, los españoles para eliminar, entre otras cosas, pues, la religión indígena, empiezan los españoles a decir que las pictografías en realidad son representaciones de figuras religiosas. Entonces, ustedes encuentran por allá por Guane la interpretación de algo que es un mapa y dicen que no, que es un sacerdote con su báculo, ¿no? ¿Sí? Y eso dicen que es una custodia, cuando en realidad es un sol, ¿sí? Y dicen que es una custodia, la custodia religiosa y así le ponen a muchas veredas en Los Santos el nombre de las pictografías que renombraron los españoles. Estoy hablando de todo un poquito, ¿no? Fantástico, porque precisamente eso es lo que yo pienso que quieren los asistentes, los y las asistentes, saber cuáles son esas teorías de acercamiento. Aquí estamos viendo, yo creo que, Kevin, podemos pasar directamente a la segunda carpeta porque es interesantísimo, ¿no? Cómo los particulares, los científicos han tratado de comprender, analizar, interpretar toda esta riqueza, que la idea es que la llevemos vestida, tatuada. Yo me voy a hacer un tatuaje del sol, por ejemplo. Mañana mismo, ya lo tengo, sí. Porque es maravilloso. Entonces, la primera teoría, en la segunda carpeta, Kevin, habla de los fosfenos. Entonces, pueden ser esto inscripciones de cosas que se vieron y que nacieron de un fosfeno. Entonces, ¿qué nos puedes comentar en cuanto a esta primera teoría? Son todo hipótesis, teorías de acercamiento. Y una, pues, habla de los fosfenos. Capeta número dos. Bueno, en algún momento las personas quisieron, digamos, conectar el mundo mágico espiritual y el mundo de las drogas, entre comillas, de los indígenas y esos viajes, ¿no?, que hacían los brujos. Conectarlo con las pinturas. Entonces, las personas cuando visitan los lugares piensan que son lugares de culto, ¿sí? Entonces, dicen, no, eso fue un chamán que vino y pintó y se la fumó verde, ¿cierto?, y pintó, ¿sí? Porque es, digamos, una de las formas más sencillas para el cerebro humano de encontrar un significado a algo que no entiende. Otra de las formas que tiene es la pareidolia. Yo voy a mezclar dos. Cuando ustedes observan una nube, el cerebro humano buscando sentido a lo que ve, entonces ustedes ven perros, elefantes, aviones, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando uno visita una pictografía, y yo hice ejercicio con niños, me llamaban niños, y los niños veían a Dragon Ball Z, cada quien ve, ¿sí?, lo que quiere ver y lo que quiere ver está interpretado con aquello que tiene en su memoria, ¿sí? Entonces, digamos que son dos teorías que hay, unos dicen, no, eso tiene que ver es con que se la fumó verde, con el consumo de alucinógenos y que durante los viajes, entonces, las personas veían la mayoría, veían círculos, y digamos que Dolmatov hace unos ejercicios, ¿sí?, con unas etnias no indígenas guanes, con otras etnias de Colombia, y encuentra que ellos durante sus viajes hacían ese tipo de figuras en el piso, entonces lo conecta, pero digamos que no es absolutamente nada seguro de cara a los indígenas guanes que eso haya sido así. Y luego, la siguiente parte, digamos, en esta misma carpeta, que es la pareidolia de la que ya hablaste, esa semejanza que buscamos con la finalidad de llenar un vacío racional, lo figurativo y lo no figurativo. Pero digamos que en el ejercicio de la pintura, creo que los guanes, es mi teoría, no utilizan la pareidolia ellos mismos, es decir, que hayan visto una nube y dicen, aquí veo tal cosa, ¿cierto?, y simulan lo que, sino que son realistas, como por ejemplo cuando pintan un, ¿qué?, una estrella fugaz, hay una pictografía muy bella de una estrella fugaz, y investigando, está en una piedra rarísima, o sea, ustedes no se imaginan los lugares donde están las pictografías, uno hay veces que encuentra un lienzo, que para uno es un lienzo, una piedra bellísima, y dice, esto hubiera sido perfecta para pintar, y ahí no pintaron. Y a la vuelta, en una piedra así, que se está cayendo, torcida, al que le toca uno agacharse para ver la pintura, ahí está la pintura, ¿sí? Entonces, digamos que no tienen el mismo concepto estético nuestro. Entonces, para mí ellos, en este caso, pintan el cometa, un cometa, y uno tiene que meterse dentro, prácticamente una fisura, y mirar al horizonte, no hacia donde está la pared, y ve un bloque de piedra caído, y ahí está la pictografía. Y justo se ve el horizonte, y el horizonte da hacia el suro-oriente, hacia el suro-occidente, perdón. Y cuando ustedes miran el tiempo en el que posiblemente hicieron las pictografías de los guanes, da lugar a precisamente un evento estelar que sucede cada ciertos años en el mundo, y que pasa un cometa así parecido al cometa Halley. Entonces, es posible que ellos simplemente hayan representado lo que ven y lo que les impresiona. Esas posiciones a mí me gustan más, ¿sí? El ejercicio de lo natural, el ejercicio de lo fosfénico, de lo pareidólico, del plasma, que es una cosa que es ya, mejor dicho, es mucho más científico, más astronómico, más de otro tipo de cosas, ¿cierto? De interpretaciones que, digamos, que son chéveres exponerlas para abrirle la mente a la gente, pero no necesariamente es lo cierto, ¿no? Proveer a los curiosos y las curiosas. Si vemos un poquito más adelante, Kevin, por favor, las siguientes imágenes tienen que ver con algunas de estas. Por ejemplo, aquí se dice que es una señora que está dando, está en el parto, ¿no? En el ejercicio del parto, pues se quieren encontrar esas similitudes. Y más adelante vemos el capítulo 3, que tiene que ver con la teoría del plasma, o las parodicinstabilities, que es esta. Las parodicinstabilities, que el sol mismo es un plasma. Entonces, todos planteamos, claro, y eso es lo que… Pero hay otros momentos en los que pueden dar o tener lugar estas ocurrencias, las instabilities. Si vemos más adelante, Kevin, por favor, vas a ver todas estas explicaciones, súper interesante también, ahí queda, para quien quiera, no sé, investigar más, aceptarla o rechazarla, pero fíjate la similitud, ¿no? Y hay varias culturas alrededor del mundo, que una de las instabilities tiene forma de hombre en cuclillas, hombre o mujer en cuclillas, ¿no? Entonces, como hay, vais a ver, este capítulo es fascinante en el libro de Alejandro, para quienes somos más positivistas y más metódicos, porque a mí me encantó, yo no sabía eso. Entonces, ahora veis alrededor muchos hombres acuclillados, y bueno, alguno pudo haber sido el registro de una Parade instability, de una ocurrencia de Parade. Cuéntanos un poquito más, porque esto es de mis favoritas. Esto, yo cuando vi esa pintura, por ejemplo, donde aparecen muchas pictografías al contrario, ¿no? Te voy a echar una historia. Cuéntame. Cuando yo empecé a hacer la investigación, tomé un libro muy pequeño, es como un folletico que se había hecho sobre los indígenas guanes, más bien sobre las pictografías. Digamos que cuando esté mayor e indemandable, contaré de dónde salieron esas fotografías, pero lo cierto es que yo me guié para la visita inicial, ¿no? Las primeras visitas que hice a los lugares por ese libro, y tenía que tomar el libro, y de pronto llegaba la pictografía, la miraba, y me tocaba voltear el libro. Es decir, las fotografías habían sido tomadas, se habían entregado a las personas, las personas no sabían cuál era el derecho porque estaban en primerísimo primer plano, ¿sí? Y no sabían cómo publicarlas y las voltearon. Y entonces, en su interpretación decían que eran, por ejemplo, conejos. Entonces, cuando usted ve esa, por ejemplo, de allá, ¿cierto? Y la voltea, lo que son los pies parecen orejas. Entonces, fíjense cómo el simple error de quien tomó la, no quien tomó la fotografía, sino quien la recibió y después terminó publicándola, de no saber, de no visitar los lugares, hace que la interpretación se vuelva conejos. Esos son conejos los que están representados ahí. ¿Pareidolia? No, eso se llama irresponsabilidad, pero… Es decir, pero hoy ya lo veo de otra manera. Mira, en su momento me molestaba, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cierto? ¿Cómo son tan pocos serviles al purismo, no? Hoy no. Hoy pienso que si yo llego y entonces volteo la cabeza y miro la pictografía y la veo de lado, no pasa nada. O sea, yo miraré como la leo. ¿Sí? No importa. Eso no importa. Así como no importa, y decíamos en el lanzamiento de la República del libro, ¿no? Hace poco en un libro, decíamos, yo puedo ser un lector rayuela, yo puedo leer de salto en salto, yo no tengo que leer todos los libros de así de seguido, yo puedo leerme la primera página, la quinta y la décima y no pasa nada, ¿cierto? Entonces yo también puedo leer esto como quiera. ¿Sí? Uno puede leerse el libro, seguir una mecánica, ¿sí? Y después darle rienda suelta a la imaginación, ¿no? Y eso es lo fantástico de esta que para mí es una exposición, ¿no? Claro, porque realmente, bueno, resumiendo un poco, pues tenemos los fosfenos, tenemos la pareidolia, esta es la teoría del plasma, las auroras boreales, ¿no? Que no llegan a este territorio, pero sí, pues, descargas eléctricas, descargas de luz, y esto científicamente, pues, se ve, el ojo lo ve, una de ellas es el hombre en cuclillas. Ahí está. Si avanzamos, Kevin, por favor, a la siguiente. Una, dos anteriores. Ahí, exacto, ahí tienes otra de las, las ocurrencias, estas cosas que ocurren cuando la luz golpea, cuando la luz… y creo que en cuanto a fosfenos, en cuanto a teoría del plasma, podría tener, digamos, lugar o ser causa de las deformaciones craneales que se hacían presuntamente a las élites de los guanes. ¿Es probable que esa deformación craneal surja? No tengo ni idea. Vale. Es una línea de investigación, es una línea de investigación que está ahí. O sea, los guanes, los guanes se deforman, los guerreros, los hombres, no se han encontrado cráneos femeninos con deformación craneal. Los hombres se deformaban el cráneo, se ponían unas tablillas, sí, se las apretaban y se formaban el cráneo y al parecer era para parecerse a los felinos. Ellos creían en los poderes que le podían otorgar los animales, por eso en un collar se cuelgan una garra de un león y eso les iba a dar la fuerza del león, sí, y todos o una piel, ¿cierto?, o algo que tuviera que ver con los pájaros, los iba a hacer más veloces, entonces al parecer la creencia era que si deformaban sus cráneos eso les iba a dar la apariencia más feroz y que iban a ser como un felino, los felinos tienen la frente hacia atrás, ¿cierto?, pero de ahí a saber si eso les producía algún tipo de alucinación, algún tipo de afectación al momento de percibir la realidad, no lo sé. Si alguien quiere deformarse el cráneo, nos cuenta. Las tardes, porque realmente una de las imágenes bonitas, las imágenes bonitas del libro cuando habla de las deformaciones y cuando habla de ese uso de lo animal, por parte del guane, es el traje del buzo, el traje del buzo, el traje del buzo no es un traje decorativo, es un traje, escribes tú, que le permite empoderarse, que le permite navegar, que le permite estar en un ambiente que no es el suyo, pero le permite ese acercamiento. Entonces, tenemos, os recordamos, los fosfenos, tenemos la paraidolia, tenemos la teoría del plasma y ahora vienen tres más, que son, yo creo, y también lo mencionas tú, como las favoritas quizá de los rupestrólogos. Entonces, Kevin, por favor, la número cuatro, lo sociológico y mitológico. Es una maravilla. Recordaros que de entre los invitados que aún están por venir, está Angélica Díaz por ahí, que es nada más y nada menos que la coordinadora del Museo Juana de Florida Blanca, que es una maravilla y también tiene mucho que decir a este respecto. Exacto. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿La rana? ¿El sol? Aquí nos pusieron, nos invadieron, ¿no? Es justo. Ese justo es muy chévere porque sacamos con un amigo de la fiscalía, de una tumba guane, un cráneo. Eso no se había hecho. La primera reconstrucción a partir de lo forense, ¿sí? Se había hecho en el sur del país, esta es la segunda que existió, de una etnia guane desaparecida, de una etnia indígena desaparecida. Entonces, tomamos el cráneo con odontólogo forense, con, bueno, toda la gente de la fiscalía que, digamos que tomamos algo terrible, que son expertos en exhumación de cuerpos de NNs, que no se sabe de quién es, ¿sí? Y dijimos, vamos a hacer eso que es tan terrible, vamos a hacerlo para algo como esto, como saber cómo eran los guanes, porque nadie sabe cómo eran los guanes, porque es una etnia extinta. Y eso salió. Es un cráneo con el, tiene el cráneo achatado, ¿cierto? Y es totalmente diferente a todas las etnias que le circundan. Es diferente a los muiscas, es diferente a los laches, es diferente a los yarguíes, es diferente a los chitareros, o sea, a todas las demás etnias es diferente. Y es posible que eso se deba, es precisamente a la migración, ¿no? A una migración, una etnia migrante, y no es una etnia que se haya, digamos, desprendido de los muiscas, que es una de las teorías que tenían, ¿no? De que son también muiscas, y que con el transcurso del tiempo y genéticamente se haya modificado, eso es imposible, ¿cierto? Que tendrían que pasar muchísimos, muchísimos, muchísimos miles de años para que haya una transformación de esas características. Entonces, ese busto es muy particular, y no sé si tengas por ahí esta referencia del nudo en la izquierda, que está en una pictografía, que fue la última que me mandaste, ¿cierto? Podemos avanzar, que viene un poquito, porque lo vamos a ver, justo dos más. Otra más, otra, dale, una más. Otra. Esta. Esa. Sí, es esa, sí. Esto, eso está en una vereda que se llama San Rafael, muy cerca al Panache, muy cerca al teleférico, muy cerca, en las breñas que hay ahí. Cuando descubrimos esta pictografía, pues digamos que había crónicas de indias que decían que los indígenas guanes se diferenciaban de los muiscas porque los muiscas se anudaban en la derecha y los guanes en la izquierda, pero no teníamos ninguna prueba, ninguna referencia. Cuando pasamos por este lugar, esto está, no sé, como unos tres metros de altura, en una piedra que estaba totalmente cubierta de excremento de aves. Entonces, la parte derecha, fíjense que la parte derecha todavía tiene restos, entonces se paran ahí las aves y pues hacen sus necesidades y empezaron a cubrir el pictograma. Nosotros alcanzamos a ver un pedacito del pictograma y nos dedicamos a limpiarlo hasta que salió eso y ahí ustedes ven precisamente que el hombro izquierdo es el que está tapado, está con una manta y ahí fue que dijimos, ah, sí, era cierto. Adicionalmente, pues que con posterioridad se encontraron algunas, algunas, le llaman momias, pero no son momias, no tienen proceso de momificación con telas anudadas en la izquierda. O sea, que aquí estamos hablando de, es el enfoque naturalista y esto sería un retrato, ¿sí? Por eso es la portada de esta Biblia. Ahí está, un mani con su manta anudada a la izquierda. La Biblia apócrifa, sí. Sí, 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 exacto. Entonces, la mitológica, la sociológica y la naturalista, son las últimas tres, ¿no? Entonces, nos resumes un poco cada una su valía, porfa. Bueno, pues, a ver, dentro de la mitológica, podría mencionar, en primer lugar, esa junto con otra que aparece en una vereda que ustedes pueden visitar que se llama El Pozo, le dicen El Mirador de Bárcenas, donde aparece la representación del momento en que un indígena guane, al parecer, guanentá, ¿cierto? Se suicida, se lanza al cañón, ¿sí? Y aparece el río, ¿sí? Aparece el monstruo mitológico, ¿no? De ocho patas, ¿sí? Que es el español montado en el caballo, que fue la primera llegada de Galeano y que está en tocar en Macaregua y que después de los gritos que hacen al otro lado, que se hacen desde el pozo, ¿sí? Y dice, vamos para el otro lado y casualmente lo coge una fecha en el río Chicamocha donde uno puede pasarlo a pie, que es una época de verano. Si ustedes intentan pasarlo en otro momento, les toca a nado y al peligro, ¿sí? Pero en ese momento, porque yo lo he hecho, uno puede pasarla a pie, ¿sí? Entonces, es la suerte de Galeano y cruza el río a pie y pasa a la mesa de los santos y al parecer, pues, ahí viene todo lo que cuentan los cronistas y no se sabe en qué momento es que sucede lo de guanentá, pero hay una pictografía que representa cómo se lanza al vacío porque la figura es diferente a otras en donde aparecen cuerpos desgonzándose en el vacío, ¿sí? Es diferente los cuerpos que lanzan precisamente los mismos indígenas de tantos muertos que ahí empiezan a lanzarlos al cañón porque ya no tienen cómo enterrarlos, ¿sí? Y hay otros que se suicidan. Uno de esos elementos es los que retoman para el mito de guanentá, ¿sí? Entonces, digamos que es como una pintura, una pictografía mitológica pos-llegada de los españoles, pos-hispánica. Esa, en términos de mitología, me parece bien interesante. Y luego lo naturalista que nos dice, si veis un poco alrededor hay ranitas, cangrejos, soles, que el sol, por ejemplo, puede ser el fosfeno también, es un plasma también, pero también es simplemente, pues, eso, un sol, un sol magnífico. ¿Nos recuerdas, por favor, dónde está el sol del primer pendón en color amarillo? Ese está en la custodia. Maravilloso. Y aquí está, pues, también es un álbum, ¿no? Es naturalismo y tiene toda esa belleza. La idea y lo que os queremos invitar es apreciar y a tratar de identificar, echando mano un poco de todas esas teorías, y sobre todo sentir un poco. Yo lo he tomado como arte abstracto. Yo me enamoré del libro y empecé a leer todo esto, y una vez que me empapé de las teorías que tú presentas aquí con ese rigor, pues ya como arte abstracto, como ver una pintura de Pollock, más que ver es sentir. Entonces sentir, cuando termine esta exposición, por favor, dase una vuelta, haceros fotos, tocar las telas y sentir, a ver qué cuenta, todo y cada uno de estos pictogramas y petroglifos. Es una maravilla. Entonces tenemos los fosfenos, las drogas alucinógenas, tenemos el plasma, son esas ocurrencias de la luz, accidentes de la luz, tenemos la peridolia y lo mitológico, sociológico y naturalista. Es una maravilla tu libro. Enhorabuena, porque arroja mucha luz sobre esto. Como dije cuando lo lancé, ¿no? Eso fue hace mucho, 2010, si no estoy mal. O sea, lleva 20 años de haber empezado. Me sentí viejo cuando usted dijo eso. Esto, prometo que no lo vuelvo a hacer. Porque fue muy difícil. Fue muy difícil. La verdad, eché mano de lo que hacía en ese momento, y era bueno en ese momento, que era escalador en roca. Entonces, digamos que tenía los nervios para meterme a ciertos lugares que hoy no vuelvo ni por el Chiras. O sea, muy peligrosos. Hay lugares sencillos, pero hay otros lugares súper peligrosos. Y menos mal que hice todo el registro que debía hacer con GPS, con cámaras, con filmadora, con todo. Y quedó eso para que lo disfruten y para que personas como ustedes hagan esto. Esto para mí es un honor, ¿sí? Ver lo que ha generado el pasquín, yo le digo un pasquín grueso, ¿sí? Lo que ha generado de eso, que se me ocurrió escribir y que no quería escribir, porque yo quería escribir era la interpretación de las pictografías. Y el libro me tocó más de la mitad dedicarlo a aclarar ciertas cosas que creía que debían aclararse en términos de que no había mucho alrededor de los guanes, a pesar de que aquí tenemos una cantidad de museos con piezas mezcladas de diferentes culturas. Todo el mundo, pues, hoy habla de los guanes, pero nadie había aclarado un poco la situación. Y me imagino que eso generó que muchas otras personas hicieran lo que han hecho hasta el momento. Es decir, hay gente que ha escrito música alrededor del tema, telas, tesis de grado, han hecho de todo. Y yo digo, carajo, yo no esperaba que el libro generara eso, ¿sí? Es maravilloso ver uno que uno tiró una piedrita y eso se volvió una bola de nieve, ¿no? Y de verdad, lo que nos dimos cuenta acá en la Casa del Libro es que los santandereanos necesitaban un ancla identitaria y nos dimos cuenta en el transcurso que la identidad de los santandereanos es precisamente la versatilidad que tienen. Y nos dimos cuenta que no éramos guanes, que la mezcla genética, según Emilio Yunis, es la menor de Colombia en términos de que seamos indígenas. Somos blancos, ¿sí? Somos blancos de las personas que vinieron a Girón y que después fundaron Bucaramanga, Florida, Pidecuesta, ¿cierto? Que venían precisamente por el oro y hay muy poca mezcla. Pero, ¿qué nos hace guanes a nosotros? El territorio, otro tipo de cosas y nos damos cuenta que las identidades no dependen de la genética, sino que las identidades se forjan en el camino, que las identidades se construyen, no existen de por sí. Entonces, eso nos parece a nosotros maravilloso en la Casa del Libro Total y a mí, como autor del pasquín grueso, ¿cierto? Entonces, me parece maravilloso que se genere eso y ojalá lo critiquen, sigan criticando, digan ese señor no tiene razón, lo que dice es una locura, porque que hablen mal, pero que hablen. Pero que hablen. Pues muchísimas gracias, no te he quitado más tiempo, pero te cuento que hay interés y pediremos tu permiso para transformar este libro, no solamente en tela, sino en podcast para la Radio Nacional de España. Ahí lo dejo porque también es un ejercicio muy interesante. Ahora la gente escucha mucho podcast y se pueden hacer de cada uno de los capítulos y ya esto está un poquito pre-en marcha. Muchísimas gracias, Alejandro. O a ti. De corazón santandereano, parce. Que pase el siguiente. Que pase el siguiente. Que pase el siguiente. Bueno, tenemos a uno de los diseñadores más top ahora mismo, que es Fulian Díaz Zambrano, porque vamos a hablar, y también tenemos a María Isabel, Enrique Sigurán, y cada uno de ellos dos va a presentaros un acercamiento a la utilización, el empleo de todos estos pictogramas, que podemos o no, digamos, descifrar, que es descifrar, acercarnos desde lo abstracto, desde lo naturalista, etc. La pregunta ahora es, ¿cómo divulgar y cómo poner de moda lo guane? ¿Por qué hay logos, pictogramas, imágenes como lo muisca? Nos cuento, por ejemplo, evidentemente, la balsa muisca, el dorado, es una imagen casi icónica en Europa. O sea, todo el mundo la conoce. Y el poporo quimbaya. Es que lo guane también tiene que estar en la moneda de 200, en la moneda de 500, tiene que estar en más tatuajes, más camisetas. Vamos a hablar con la gente de la moda, tenemos también a Elkin aquí, por si quieres hablar, no sé. Pero divulgarlo, ponerlo de moda. Entonces, yo quiero empezar por la academia, que está representada esta noche por un man que a mí me encanta. O sea, es un auténtico genio. Lo he visto trabajar y hacer en dos minutos unas súper piezas. Y es Julián Díaz Zambrano. Y lo vamos aquí a... Está por ahí. Y lo vamos a querbillar a preguntas. Porque además es coordinador de moda de la UTS. Tiene su sección propia. Entró. Participa en moda. Entró. Y... Mira lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho. Uno, dos. Vamos a empezar a corregir algo. No soy diseñador de modas. Entonces, qué pena desilusionarlos. Yo sé que venían a ver un diseñador de modas, pero no soy. Pues como no soy, me voy. ¿Listo? No, no, no. Primero preguntas. Primero preguntas porque sabe mucho y es un tío con un talento estupendo. Y además nos va a hablar de algo que conecta con lo que yo hago en Europa, en España. Que yo escribo sobre una corriente cultural que se llama el afrofuturismo. Es decir, imaginar futuros posibles. En este caso, por parte de las comunidades afrodescendientes. La diáspora norteamericana, Caribe, Europea. Pero es que Julián también conectamos ahí con una cosa divina que es la protopía. Cuéntanos. Porque esto es una maravilla. Es utilizar todo eso. Lo que queremos que hagáis. Utilizar todo esto de forma respetuosa, de forma artística y con mucho corazón. ¿Qué es la protopía? Se pueden contar incidentes, ¿cierto? Todo. Cuenta todo. Bueno, perfecto. Entonces, lamento desilusionarlos de nuevo. No soy diseñador de modas. O sea, de todos los pasquines y las mentiras que han dicho esta noche, lo único cierto es que soy el coordinador de las unidades tecnológicas del programa de modas. Del programa más grande de modas del país. Que desde hace muchos años, o tal vez desde nunca, habíamos sido el programa más grande del país. Es un esfuerzo de más de 45 docentes que están ahorita. Y hoy me permite sentarme acá, después de sentarnos hace 15 días o tres semanas, de hablar un poco de... me estoy quedando sin voz también, perdón, porque vengo de los grados de la universidad. Por eso llegué tarde, pido disculpas. No, estás... Mi mamá desde el cielo me obliga a decir eso. Pero, ¿qué pasa con lo que sucedió hace 15 días en una cafetería cuando pude sentarme hablar con Marcelo, después de varios intentos, porque ha sido un semestre muy cargado de actividades y fue que me pasó un poquitico lo de Alejandro. Yo sí me puse bravo. Porque yo sí le dije, ojo de cómo se van a presentar, porque algo que en realidad a mí me apasiona mucho más que la moda, primero es el turismo y es la cultura, y se los voy a decir, desde mis raíces judío-libanesas es porque da plata. Y perdón de solucionarlo de nuevo, pero este país, este departamento, tiene cómo volverse millonario y no ha girado a lo que de verdad es, que es la cultura, que es el turismo y que es un elemento eternamente perdurable que no se va a dañar y que no tenemos que vender ni negociar. Entonces, en ese apasionamiento entramos a hablar de lo que es la protopía, que es uno de los pronósticos más grandes, no sólo de moda, sino de comunicación, de educación, de arquitectura, y habla de cómo tener un futuro primero, consciente y más cercano. Uno escucha las ODS del mundo que se hicieron hace más de 20 años, que están a puertas de cumplirse ya, y la protopía llega para decir, resulta que ahora vamos a empezar a diseñar a corto plazo con lo que tenemos en la región y usted va a tener que rescatar lo que hay en cada espacio. Llámese sonidos, materiales, y de ahí para adelante todo lo que pueda hacer. Entonces, esa es la temática central de ese semestre de la universidad. Entonces, llega Marcelo, tenemos esa discusión en la que yo le dije, por favor, deja que mis estudiantes de segundo semestre se acerquen de manera rápida, ellos son los que pintan los pendones grandes, para que ellos conocieran que hay un pictograma. Logramos con Mari, que debe estar en una entrevista en este momento, que ella hiciera ese aporte gigante, para poder tener piezas textiles respetuosas en las tiendas de ella. Poder que una chica, un chico, o quien quiera diseñar, señora, adulto, o quien quiera, se acerque a una tienda de ella y ya no vea más guacamayas, que las amo, que ya no vea más palmeras, que las amo, que ya no vea más puntos, pepas, cuadros y rayas, que los amo, y que empecemos nosotros a lucir con orgullo esto que es lo que nos debería dar de comer, lo que debería hacernos sentir súper orgullosos, lo que deberíamos, antes de ir a tomarnos una foto en París, en la Torre Eiffel, o fingiendo que se va a caer, no sé, cualquier cosa, y clonar esas fotos, esas fotos que se volvieron como una epidemia que todo el mundo tiene, ir y meterse a una cueva y sentirse orgulloso, rasparse las rodillas saltando en la cueva de los aviones, estando en las ventanas de Tisquizote, o cualquier espacio diferente, que de verdad es único, que nosotros tenemos y que tenemos de verdad, ni siquiera decir subvalorados, lo tenemos ignorado, que me duele más. Ignorado. ¿Y la apropiación cultural? Esa es una vaina que nunca va a acabar, y eso es peligrosísimo, y uno lo hace sin querer, queriendo, porque Marcelo, ya hay varias discusiones de lo que es tomar como referencia, de lo que es la apropiación cultural, y de una delgada línea de querer hacer daño. No voy a entrar a hablar de marcas, porque tal vez inocentemente cometen un error, pero pues yo no creo en la inocencia en el diseño, porque obviamente acá en este espacio veo a Mónica, por allá veo a Roger, veo a Elkin, que lo admiro con locura, y por más de que uno lo intente negociar para traerle a la universidad, es imposible, que se fue a vivir por allá, a un lugar donde nos hace fieros, y uno dice, porque se va a vivir allá, que envidia, pero creo que ellos darían una mejor respuesta cuando se inspiran para crear colecciones, porque tomar una referencia es la delgada línea rosa de no copiarlo, porque uno se puede enamorar de algo, y lo que yo siento es que la forma de no caer en eso, es decir, esto lo hizo tal, lo tomé como referencia, y darle los créditos a quienes de verdad hicieron el esfuerzo principal. ¿Y cómo divulgar todo esto de forma respetuosa? ¿Cómo divulgar todo esto de forma respetuosa? Miren, cuando uno hace un recorrido por Colombia rápido, los guanes, me gusta decir que eso es un pasquín, me gusta, a mí ese ejercicio de Alejandro decir que es un pasquín me fascina, debo ser sincero, pero si rápidamente recorremos Colombia, nosotros nos damos cuenta que los guanes son tal vez los únicos que pintaron, nosotros tenemos tejidos increíbles en otros lugares de Colombia, de piedras, de semillas, de material, pero nosotros fuimos los que pintamos, entonces yo siento que si logramos o que todos los diseñadores que hoy con orgullo decimos que pasan la cifra de mil en la universidad, se vuelven a untar las manos de cualquier tipo de pintura, pintan con los dedos, con un palo o con lo que sea, sobre una pieza ya estamos haciendo algo con respeto, si tomamos como referencia algo de esto y con orgullo gritamos que somos guanes, también lo hacemos con respeto, entonces yo siento que el respeto simplemente es querer hacerlo de manera respetuosa. Y cuéntanos la actividad que coordinaste en la UTS, estos pendones que son las telas de fondo blanco con solamente tres pictogramas. Cuéntanos cómo se desarrolló, qué futuro tiene, ¿quieres volver a repetirlo? ¿Qué futuro tiene? No, no tengo ni idea de qué futuro tenga porque ese don no tengo, no lo tengo. Tengo el don de decir que quedaron divinos, tengo el don de decir que debo agradecerle a Ángela, a Roger y a Mónica por aceptar un reto a última hora, tengo que decir que deben estar exhibidos en algún lugar, tengo que decir que pueden hacerse mucho mejor, tengo que decir que Mónica no le cortó el orillo a la tela y se lo dije, tengo que decir muchas cosas porque me siento súper orgulloso de todo lo que pasa en la institución, me siento feliz de que los estudiantes hayan cogido los espacios de la universidad y que el rector me haya llamado a preguntarme y el vicerector, esa gente que está pintando, o sea, pensaban que eran como cosas de protesta, ellos sí están protestando porque los guanes ya murieron y a la gente se les está olvidando, entonces están viendo pancartas de protesta para luego colgarlas en una ventana, puede ser lo que quieras hacer, la verdad siento que hay que buscar un lugar donde deben estar, pero lo que más me hace feliz es saber que lo hicieron con esfuerzo y que pues por lo menos de verdad saben que una de nuestras principales técnicas está en pintar. Por supuesto, y en tu colección próxima te comprometes, vas a utilizar todo eso que es una maravilla y lo que tú haces es muy bonito, entonces... No, pero es que aquí ya empiezan otras mentiras, bueno en la vida real, en la vida real yo soy empresario, en la vida de mentiras soy el coordinador de modas de la UTS, es un mundo paralelo como de anime y raro, de cómics, entonces mi alter ego ayuda a marcas como Tres con Cuento a hacer patria fuera del país y dentro de Colombia, entonces ellos fueron los que nos prestaron sus siluetas, sus ormas, algunas de mis marcas sí prestaron sus siluetas para que se construyeran prendas a la velocidad de la luz, para demostrar que se pueden hacer piezas sencillas, que no hay que buscar mucha inspiración porque de verdad las imágenes y lo que nos regalaron los guanes es demasiado lindo, simplemente es buscar la forma de colgárselos y que cumpla un contexto comercial, es decir, que no toque amarrárselo, porque no todo el mundo tiene la habilidad de amarrar un tapo y en serio lo digo, eso no es fácil para que se vea bonito, entonces siento que no solamente y de manera respetuosa hablando de Tres con Cuento y hablando de todo, es que no es fácil, cierto que no es fácil, eso es arretísimo, pero el tema es, estoy seguro que todas las marcas se merecen, o sea es que se los juro que sería literalmente más que una utopía, una protopía, que uno llegara a las tiendas de la 17, ahí que me escuché Mari con cariño y que uno pueda ver y decir, quiero comprar dos metros de eso y quiero hacerme una falda con esto y quiero hacerme una blusa con esto y que sea al lado de unos cuadros bichy que para los que no saben de moda son los típicos cuadros que se usan blanco con azul y que las mujeres dicen, eso es demasiado elegante, sí, y que la Barbie los usó rosados y que ahora sea esto y que ahora sean imágenes guanes y que uno se la ponga y que una falda gigante y que uno haga chalecos, que uno haga de verdad todo lo que la creatividad le permita. ¿Qué hace falta para llegar a ese punto? Ganas, eso es lo único que hace falta porque se unió Mari que es estar, que habla en nombre de las empresas y dice, yo pongo la plata, yo pongo la tela y yo dije, yo pongo a mis estudiantes, Marcelo que haga la parte investigativa, Roger que los obligue, Mónica, todo mundo hizo algo y de verdad creo que las cosas en la vida simplemente son quererlas hacer, o sea, es simplemente eso, de verdad que en medio de todas las agendas que cada uno teníamos y no es por sonar persona importante, más bien como esclavo, de que le toca a uno hacer mil cosas al día, logramos sacar el tiempo cada uno, o sea, cada uno nos pudimos volar a Girón, a la empresa, a crear, nos pudimos volar a cada espacio, pudimos hacer tantas cosas porque simplemente quisimos. Exactamente, y a partir de ya, bueno a partir de mañana vais a poder ver y comprar, adquirir las telas, para que hagáis lo que queráis. También es importante, pienso yo, que ya que el hombre santandereano es más conservador a la hora de vestir, que haya polos, yo veo mucho polo en la calle, los hombres les gusta el polo y la gorra, pues también que haya un polo bien bonito, bien hecho, no sé, no soy diseñador. Las marcas que fabriquen polos, que por favor le hagan polos a Marcelo que se va para España, ya también son súper conservadores y él los necesita. Os cuento, todas estas telas que habéis expuesto, los pendones, todo va para Madrid. Vamos a replicar este mismo evento porque hay dos instituciones, allí hay un centro cultural que se llama La Parcería, está muy interesado en esto y también está el consulado de Colombia en Madrid. Pero entonces a mí sí llévame allá. Ahora sí soy el diseñador, qué pena. Vamos a volver a grabar que todo quedó mal, porque siento que no me comprometí lo suficiente. Vamos de nuevo Marcelo. Bueno, Sandra. Sandra, bórrame eso y vamos de nuevo. Me paro y llego y tú me presentas de nuevo para que haya registro y quede bien. Yo hago eso por un viaje, creo que cualquiera lo haría. Hay telas, hay mantas guané en algunos museos de Europa, mantas guané. En el Museo Británico donde nada es británico hay mantas guané. Y tú ves como la hermosísima que está en la Casa de Bolívar, por ejemplo, en el Museo Bolívar, que es preciosa. Y hay unas completas además. O sea, casi yo lo más hermoso que he visto en telas lo he visto en Europa. Y eso pues un poco duele, ¿no? Mira, voy a aprovechar un mensaje de verdad, porque de verdad llegué tarde y veo caras conocidas, pero después de la tercera fila no veo uno. Pero estoy seguro que si estamos acá a todos nos une algo, o la comida que nos van a dar ahorita, o que de verdad nos gusta esta vaina. No hay comida, no hay champán. Bueno, igual. Dos de esas reemplazan hamburguesas. Pero yo tengo una anécdota muy valiosa. Antes de que la UTS me reclutara, hace seis años, yo trabajaba trayendo turismo a este país. Y tengo una escena en Nueva York de una chica con un vestido negro absolutamente básico. Estoy diciendo que era una cosa súper sencilla. Y tenía puesto un tejido que había sido hecho en Montpós. Y simplemente, como que uno automáticamente lo reconoce y empezamos a hablar. Ella iba justamente para el evento que nosotros estábamos organizando, para traer un evento de esmeraldas aquí a Colombia. Y ella llega con este elemento y pasaron cinco cosas. Primero, se veía absolutamente bella, borrando a cierta reina y mis universos, y casi mis universos de Colombia, que no digo su nombre para no tener problemas, la borró. La borró. O sea, esa mujer llegó y todo el mundo tenía que ver con ella. Segundo, me dio un poquitico de rabia y de envidia cuando me dijo el precio que había pagado por eso. Porque había pagado algo que en ese momento no eran 300 mil pesos. Y siento que ella se sentía orgullosa de decirlo y lo negocié muy bien. Lo cuarto que me pasó fue que para tres eventos después logramos que diseñadores como Juan Pablo Socarraz dijeran eso ya no vale 300 mil, eso vale mucho más, porque tiene muchas horas de trabajo. Y logramos que la gente se diera cuenta que en la simpleza de lo artesanal hay una absurda elegancia exquisita que hace que todos los hombres y las mujeres se vean espectaculares. Que no hay necesidad de estar ni en cueros, ni apretados, ni con nada, a menos de que tengas el cuerpo de tu vida. Yo hablo así porque ya tengo casi 40, pero cuando era flaco me apretaba, entonces no importa, apriétense como quieran. Pero lo importante es, de verdad, la artesanía en el exterior hace que tú tengas como un tumbao raro que el mundo te voltea a ver. Es muy raro, es muy raro porque después los uniformes de nosotros tenían molas y la gente se enloquecía viendo las molas. Y yo decía, pero si es del mismo saco, pero simplemente tiene una mola. Y entendimos que de verdad nosotros normalizamos los tejidos. Nosotros normalizamos que las mamás tienen una máquina de coser y que nos cogen dobladillos. Nosotros normalizamos que sabemos costumizar la ropa por necesidad, no por creatividad. Nosotros normalizamos todo eso y eso habla de nuestra riqueza y nuestra creatividad cercana a la industria de la moda, que es tan infinita, que debíamos no normalizarla, que deberíamos cobrar lo justo, que deberíamos cobrar lo que es, y que así como los Wannes nos dejaron esto, nosotros deberíamos entrar a una onda del emotional fashion que está ya hace más de un año y es construir piezas, prendas y elementos heredables. O sea, que yo me pueda quitar esto y que tenga una perdurabilidad, que se lo permita dar a otra persona y de paso ya acabar con esa historia del fast fashion, el ultra fast fashion, que tiene al desierto de Tacama, que no le cabe una prenda más y que de verdad nos convirtamos en una caricatura, en el mejor sentido de la palabra, y que tengamos simplemente dos prendas, pero dos prendas que nos hagan sentir orgullosos. Pienso que eso es el verdadero mensaje de todo lo que sucede acá, de que a nosotros se nos está olvidando de los ricos que nacimos y de los falsos que nos estamos convirtiendo por querer encajar en estándares internacionales. Muchísimas gracias, nada que agregar, brutal, la moda emocional. Gracias. Y gracias por, no me digas que eres diseñador porque haces esto y es una maravilla. No, es que yo no me puedo robar, en la vida real yo soy administrador de empresas y estudié contabilidad pública y mi maestría es en comportamiento del consumidor. Pero de, no, pues es que yo no me puedo robar los créditos, o sea, es que eso es lo primero que yo aprendí. Yo cometí dos errores con una de mis marcas que se llama Lolos y fui a pisar una pasarela y yo de verdad no era digno porque era un equipo creativo. Después de eso, empecé a pisarlas cuando me piden que lo haga con toda la gente que está detrás. Este kimono lo cortó Nicole, lo ensambló una niña que se llama Yeret y sí es un básico de nosotros, pero está mal decir que yo lo hice, está mal decir que yo pago el sueldo, sí, me siento orgulloso de hacerlo porque hacen cosas súper lindas, por lo menos Marcelo hoy se ve bien y no es fácil, entonces hacen cosas lindas, entonces se merecen su pago por eso. Entonces, siento que estamos en una era donde toca decir la verdad, yo no soy diseñador de modas y me encanta que todo el mundo lo cree porque eso es otra paradoja del mundo de la moda, a uno lo obligan a vestirse raro para que le crean, la verdad es que en realidad yo soy raro, yo tengo amigas que me conocen de primera mano y yo por mí saldría en pijama, lo que pasa es que la sociedad no está preparada para eso todavía, ya es mucho con que yo sea gay y creo que ayuda a mucha gente, pero un gay en pijama es peligroso en la ciudad. Muchas gracias, que estés muy bien, volvemos ahora. Vais a ver otra prenda, vais a ver otra prenda hermosa de este no diseñador, que es la que lleva nuestra María Isabel Enríquez, entonces esta es otra cara, digamos, de la pregunta, ¿cómo? por favor, o sea, mirad esto, es una belleza, y esta tela la que veis allí expuesta es una maravilla, así que María Isabel Enríquez, muchísimas gracias por venir y ella va a representar, digamos, de forma no oficial, lo que es el acercamiento, la utilización de todos estos pictogramas que ya sabemos cómo se pueden analizar, de forma más democrática, la democratización de la moda, entonces tenemos el estampado y tenemos el sublimado y María Isabel, te voy a dejar que hables tú ahora, pero contaros y advertiros, ella ya tiene una larga experiencia en divulgación, promoción de moda de comunidades indígenas, en su caso, Guayú, y vende unas piezas hermosas en Londres y en Suiza y es Fairtrade, que es comercio justo. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias Marcelo, bueno, mi nombre es María Isabel Enríquez, soy gerente de diseño textil, tenemos tres puntos de venta, estoy muy orgullosa y agradecida a Marcelo de que me hayan invitado junto con las unidades tecnológicas para participar en este proyecto, para participar en este proyecto, mi negocio es el textil, hacemos sublimaciones, me emocioné cuando me hablaste porque me gusta la moda y me gusta, me gusta plasmar en la tela moda con un significado, no como tú dices, o como dice Julián, un pajarito, todo esto, que tenga un significado y darlo a conocer en nuestro país y fuera de él, porque la, pienso que nuestro país tiene mucha riqueza, mucha cultura y es muy poco valorado acá y la idea es que la demos a conocer tanto acá dentro de nuestro país como fuera, entonces estoy muy feliz de haber sacado estos diseños, podemos hacerlo en varias texturas, podemos ahora venderlas, ofrecerlas al público y que digan wow, es un diseño de nuestro departamento, calidad y con un significado, con un significado y pues que los jóvenes aprovechemos esto, aprovechemos los, demos a conocer la cultura que tenga que nos vistamos así con estos, con estos diseños y pues como digo, dar a conocer otra vez nuestras raíces. ¿Y ropa para jugar también? Me gustaría, la verdad yo vendo textiles, sublimamos, pero pues conociendo estos pictogramas que yo poco sabía de la cultura, yo sé de mi cultura guayú, poco sé de la cultura guana y me pareció muy bonita, muy interesante, con un significado, con mucho significado, mucha riqueza y debemos valorar eso, entonces sería, estos diseños se prestan para todo, para vestirnos, para vestir nuestra casa, para muchas cosas. por ejemplo? Esto es una seda, un velo, perdón, es un velo licrado, pero también se pueden en sedas, en poliéster, la sublimación es en poliéster, entonces en sedas, en estudio F, noche de Viena, noche de Viena, y algodón también, en algodón también tenemos proyecto para sublimar, no en el momento, pero creo que en unos meses ya estamos sacando estos diseños en los linos, en todo lo que sea base en algodón. ¿Y qué hace falta para potenciar esta divulgación, esta recuperación, para que se vista más en Bucaramanga, en Colombia y en el mundo, estas telas que tú haces? Promocionarlas, promocionarlas y sacarlas como tendencia, como tendencia, esta va a ser la colección de fin de año, todo lo que está basado en los pictogramas de la cultura guane, en diferentes colores, en diferentes telas, texturas de telas y diferentes diseños. Porque claro, estáis viendo un poco las dos versiones de cómo utilizar un legado, ancestral, milenario, estamos en la parte de la academia que defiende que debe ser hilado como lo hacían ellos y los coloreados, colores minerales, vegetales y luego trenzados en S o en Z, también en Charalá, sabemos, queremos potenciar y trabajar con esos artistas que siguen esa tradición, pero también la ventaja de estas telas que están sublimadas es que salen a un precio más económico y ahí ya hay una, se abre una beta un poco difícil porque hay quien defiende que pueda y deba hacer así, eso hace que sea más accesible para todo el mundo y sabemos bien que la versión manual va a ser más costosa y quien se lo pueda permitir la versión A o la versión B, pero bueno, eso ya es una cuestión propia mía. Así que muchísimas gracias porque tú has puesto Bueno, Marcelo, a ti, gracias. Tú has puesto, tiene una fábrica enorme, grandísima, con un montón de empleados y empleadas. con el libro de Alejandro y tu invitación en este evento, pues me animé de verdad, conocí, aprendí y dije, guau, esta va a ser la colección de fin de año que vamos a presentar en nuestros almacenes para telas, top textil y diseño textil. Perfecto. Y sé que va a gustar, sé que les va a gustar y sé que nos vamos a vestir con un propósito. Muchísimas gracias, estás guapísima, una vez más. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas. Mira eso, qué bonito. Qué guay. Un pareo también puede salir de ahí. Un pareo también. Qué guay. Bueno, quedan dos invitados, nada más y nada menos que Angélica Díaz, pero es que también a última hora se nos ha apuntado un niño, un adolescente de 14 años que tiene mucho que decir y que representa, sí, me ha dicho que sí. Bueno, Sandra, ¿tú crees que primero invitamos a la adolescente y luego a Angélica? Porque Angélica nos va a hablar de algo muy interesante que discutí con ella ayer y es precisamente eso, la apropiación cultural. En este caso, de estos pictogramas, hizo una comunidad extinta. Entonces, ¿es o no es apropiación cultural? Pero primero vamos a invitar entonces al adolescente que viene acompañado por María Inés. María Inés, gracias María Inés. Y yo he quedado encantado porque realmente esto es para ti. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre, porfa? Kenneth. Kenneth. Bueno, Kenneth, muchas gracias por participar en esto, por ser voluntario porque no es fácil, pero yo veo que tienes una propiedad de palabra. Cuéntanos lo que quieras, lo que te dé la gana, ¿qué sientes tú cuando ves todo eso como oriundo, como nativo, una persona que vive allí y cómo crees y qué opinas de que se esté utilizando de esta manera? Tú has visto muchos de estos pictogramas, los has visto directamente y llevas años viéndolo, ¿verdad? Conoces varias cosas sobre ellos. Cuéntanos, elige uno o cuéntanos alguna anécdota que quieras sobre este legado tan hermoso. Pues, uno de los pictogramas que me llama mucho la atención es el que acabaron de presentar, que es la clave de eso que está allá. Sería el sol, ¿no? Sí. Vale, la custodia. Ok. Pues, la verdad, ese tipo de pictograma me llama mucho la atención porque un día yo fui a San Rafael y pues, encontré mucha variedad y pues, yo empecé a investigar sobre cada pictograma, qué significado tenía, qué era antropomorfo, fitomorfo, somorfo, geométrico y pues, lo que me llamó la atención de la cultura guane como tal fue esto, sus grandes pinturas rupestres, también esto, la forma de interpretar los guanes, su imaginación, aparte de eso, los petroglifos, los telares, muy bonito. ¿Y qué sientes tú cuando los ves fuera de su entorno natural, de su sitio natural, estampados, por ejemplo, en tela o pintados a mano? ¿Qué sientes tú que te hace sentir eso? Pues me enorgullece por una gran parte porque están exponiendo cultura y pues, de parte mía me agrada mucho porque no se ve casi. No se ve casi. ¿Tú te pondrías, por ejemplo, una bermuda con esa primera tela que vemos ahí? Sí, porque ahorita, pues, para mí sería una gran tendencia. Toma. Muchísimas gracias. ¿Crees personalmente que esta utilización es respetuosa? Para mí, como tal, sí. Y, pero, me agradaría que no tanto también se enfocara en las, no se enfocara en las pictografías, sino también en la parte teórica del antiguo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aparte de las pinturas lopestres que podemos ver, podemos también esto, podemos pintar los lugares en prendas, podemos también, por ejemplo, en el pozo, hay un mirador espectacular, también se puede interpretar dibujando, yo lo dibujé, lo quería traer, pero no lo pude. ¿Por qué? No, no has podido. Es muy grande. Ah, ok. Y amigos tuyos, amigas tuyas, por ejemplo, ¿tú crees que estarían dispuestos, dispuestas a vestir prendas elaboradas con estas telas? Por el momento, ninguno. Ninguno. ¿Qué hace falta? Aceptación. ¿Puedes decirnos cuál? Te paso el micrófono, ¿vale? Gracias, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Martínez, soy amigo de la familia Navas. Le comento que el tema de la aceptación de estos pictogramas es difícil porque aquí hay una problemática de que las personas sienten que el indígena es el miserable, el pobre y el ignorante. Yo lo he sufrido porque yo construí un edificio, un hotel que se llama el Hotel Ventura y cuando, eso hace ocho años empecé a, yo lo diseñé y lo construí y precisamente en ese momento Daniel me presentó el libro de Alejandro y me dijo Eduardo, aquí está la identidad que usted le puede dar a ese hotel y si ustedes van ahorita por la autopista es el hotel más emblemático de toda Bucaramanga. Yo le di un diseño muy especial, tanto afuera están todos los pictogramas como adentro lo enriquecí con piezas de todas las culturas y en especial de la guane y le puse bastante y al principio después de haber hecho una gran inversión millonaria con ese edificio la gente me decía Eduardo, ¿por qué lo rebajó con las tonterías de los indios? y yo les decía porque ustedes no entienden el valor que esto tiene para nosotros, esto es identitario, esto nos devuelve algo que nosotros hemos ignorado, yo lo reconozco porque yo viví durante muchos años, más de 15 años en el exterior, yo viví en Europa, en el norte de África y cuando regresé a Colombia, aquí a Bucaramanga, en ese momento estaba el auge de los hoteles hace 8 o 10 años que empezaron a ver los grandes hoteles de Bucaramanga y yo entré en ese ímpetu y me di cuenta enseguida que el valor que tiene darle esta identidad guane a este lugar era lo único que podía salvar un negocio como la hotelería y el turismo y yo eso se lo he explicado a las organizaciones en las que participo como hotelero y alguien que trabaja con el turismo y la mayoría de la gente no entiende eso y hay que hacer ese trabajo de aculturización de decirles a la gente esto es maravilloso porque es único esto es especial ¿sí? esto tiene una identidad mire yo lo he comprobado porque la mayoría de extranjeros que llegan al hotel me dicen miran alrededor y me dicen this is the Colombia we want to know ¿sí me entienden? me dicen justo esta es la clase de Colombia que queremos conocer no queremos un hotel internacional que se parezca a los de Miami o los de San Francisco queremos uno que sea colombiano entonces a la gente hay que volverle a enseñar que estas figuras como dice este niño pueden verse en una camisa en un pantalón en una par de zapatos en cualquier cosa y esto es muy rico esto es un oro cultural que tenemos nosotros ¿sí? entonces yo tuve esa discusión y le agradezco y le agradezco a Alejandro y a la familia Navas que me hayan facilitado todo eso y yo decoré todo el hotel por dentro y por fuera y digo me sostengo en esa posición esto es lo más rico que tenemos porque lo he comprobado personalmente hemos tenido gente de todo el mundo en ese hotel y todo el mundo llega y dice esta es la Colombia que queremos conocer entonces el conflicto con la gente es enseñarle que esto hay que quitarle esa yo me acuerdo de las novelas de las telenovelas donde salía una señora muy santafereña y decía traigan a esa india patirrajada y salía la campesinita ¿sí ve? ese conflicto ese trauma que tienen los santandereanos hay que superarlo yo lo superé porque afortunadamente me fui a vivir allá en otro mundo en otras culturas y me di cuenta que claro yo me pintaba una bobadita de estas y todo el mundo decía uy yo te la compro yo te la compro que bien vale 50 dólares claro y en Israel en Israel hice una exposición en una sala que en esa época en el año 85 un señor industrial de acá que se llamaba Gerardo Ardila Díaz que era el dueño de Ferretería al Día él regaló una sala que se llama la Sala Colombia que queda en Tel Aviv en la facultad de Economía donde yo estaba estudiando en Ardea 5 y él dijo que regalamos yo fui a conocerlo y me dijo Eduardo colabóreme que le ponemos a este salón yo le dije tranquilo yo le hago una colección y yo estaba pensando hacer unos dibujos de estos y donarlos y don Gerardo me acuerdo tanto que dijo ajá esto es costoso ¿no? y le dije muy bien don Gerardo déme alguna cosa y sacó y me dio 5 mil dólares y yo iba como por 500 entonces sí, sí, sí sí, cómo no entonces eso hay que superar ese choque hay que hay que confrontarlo ahí está ese libro yo lo tengo allá en el hotel esa es la pieza de oro la pieza central del Hotel Ventura gracias muchas gracias muchas gracias bueno Kenneth entonces tú nos ayudas por ejemplo una camiseta con alguno de estos espectadores tú te la pones y podrías te gustaría marcarte en esa aventura de tratar de convencer a tus amigos y amigas que también eso es guay ¿sí? pues hablamos con María te podemos dar unas prendas y te podemos utilizar yo no sé si esto es no sé poco ético pero sí que necesitamos que la nueva generación se acerque a toda esta riqueza de forma afectiva además cariñosa y valorándola tú me hablabas de la inferioridad ¿no? el sentimiento de inferioridad cuéntanos ¿por qué te salió esta palabra ahora? pues en el sentido de inferioridad porque por ejemplo uno habla en los santos con las personas normales de allá comunes santeras se les cuenta lo de los indígenas guanes la historia sobre lo de Martín Galeano y ellos dicen que no creen que son mitos y que los indios según eran como campesinos esclavizados o sea que prácticamente eran campesinos que todo ese cuento de los indios es un mito pero como tal me parece algo respetuoso porque es cultura y como todo tiene su respeto entonces en la educación estaría la clave también fantástico educación para el valor muchísimas gracias que no quiero usar mucho más de tu presencia muchísimas gracias porque tu insight es importantísimo y seguramente que hablaremos para más cosas lo que haga falta la idea de esto es un congolmerado de gente capaz y con ganas de promover esto y tú eres el futuro muchísimas gracias muchas gracias un honor bueno y para terminar vamos a cerrar con un broche de más que oro de 24 quilates porque ahí está Angélica Angélica Díaz ella es coordinadora de uno de mis museos favoritos museo antropológico Guane en Florida Blanca y la pasión con la que esta mujer defiende ese museo que os recomiendo que vayáis a ver porque hay piezas hermosas su pasión es inspiradora y es lo que necesitamos primero saludarte dinos lo que quieras pero por favor háblenos también de la apropiación cultural listo bueno yo aquí estoy decolada tengo que decirlo ayer tuvimos una reunión muy provechosa y muy enriquecedora por supuesto el libro lo conozco desde hace muchos años fue un proyecto muy importante para el bicentenario pero yo estoy del lado de la academia o sea de la universidad entonces las interpretaciones yo las tomo desde la arqueología simbólica pues yo he sido docente de prueba de antropología docente de arte y no nos forzamos a querer interpretar y saber identificar qué significa porque nos distan 600 años el paisaje era diferente pero yo creo que este ejercicio tanto del libro como las telas es una invitación a que vayamos a conocer nuestro territorio por ahí vi los de cultura guane que son los que hacen los recorridos netamente culturales santeros con el bebé chiquito porque es el nuevo socio de Nelson por supuesto entonces es reconocer bueno son más de 20 pero 11 bien caminables sin pérdida a que nos pase como los guanes caer por el abismo pero es invitarlos a que conozcamos y sintamos ese espacio tuve la fortuna hace dos meses y le decía ahorita a Alejandro de ir a Mogotes y lo que uno aprende en estos yo llevo 7 años en el tema de la arqueología digo arqueología porque me he encontrado con los guanes y como dicen en los museos hay mucho chitarero carare y ariguíe pero el guane es el más viral como le digo yo a los colegios cuando van al museo hace dos meses fui a Mogotes a la cueva del sapo y a cueva rica 2.500 más también así precipicio pero sentarse en el lugar y ver los mismos dibujos y así al abismo que no se explica uno cómo por qué pero es el paisaje el que nos va el sentir el lugar el hacer silencio el mirar las aves el mirar la distancia el que nos permite entender entonces yo digo déjennos entender esa cultura y esas percepciones que nosotros estamos en un mundo material entonces queremos forzar darle un nombre entonces es una invitación es que es el paisaje y le digo yo cuando van los chicos que también ha ido Roger ha llevado a los estudiantes levantemos los ojos y miremos porque en las colecciones arqueológicas yo no interpreto el arte rupestre sino he trabajado desde la cerámica guane y los invito entonces les pongo más tarea más emprendimiento a hacer una línea de joyería con las franjas de la cerámica porque son franjas ¿cierto Roger? entonces hagamos una línea de joyería de collar edad decíamos los tatuajes ¿no? los tatuajes yo quiero tatuajes una cosa son los pitogramas y otra cosa las grafías porque yo le digo es grafías es un lenguaje de la arqueología simbólica que encontramos en esas cerámicas pues llevo seis años manejando la colección arqueológica del museo guane que es la más sencilla que hay los invito también eso nos ayuda mucho a que por lo menos sepamos que hay seis colecciones arqueológicas guanes ¿saben dónde? de pronto no ¿sí? las colecciones son universitarias la UDES la UNAP la Santoto pueden en la Santoto de la biblioteca en la Florida Blanca la tienen toda exhibida en los tres pisos de la biblioteca mil piezas guanes es divino un vaso divino yo ya sé cuáles son las únicas el vaso la UDES también tienen el quinto piso y en los nichos de los edificios expuestas la UNAP tienen en la sede del jardín y me hago propaganda los invito a la nueva sede de la casona que preciso hice una sala hablando del diseño precolombino porque no solo los guanes sino el diseño precolombino es culturalmente muy y ahí es cuando viste el ejemplo de vestido de negro es que es una riqueza cultural que el diseño precolombino solo lo tenemos nosotros único único es que es único y seguramente el tejido se bombó en una filigrana que que la joyería acá no es la que se lo adueñó y nos hemos demorado en en no adueñarnos de de esos elementos pero yo creo que esto es un ejercicio muy valioso porque quizás el tema guane nos interesa a los académicos a los que nos gusta lo cultural y las raíces si ni siquiera a los estudiantes de antropología imagínate no me oigan si ni siquiera si ni siquiera si yo ya ya no soy profe pero eso puedo decir eso allá ya no soy profe allá entonces yo creo que si con un ejercicio de apropiación lo digo porque no le estamos robando la apropiación cultural así como hicieron con los sombreros volteados en Tuchina las familias ya no compran el sombrero sino la línea la cinta de caña flecha eso si es horroroso como le decíamos ayer y lo llevamos al común estamos haciendo ahí una pedagogía y lo llevamos a más gente que digan ay que está así les parezca bonito y después pregunten que es eso y seguro que somos tan 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 los colombianos y santandereanos que si lo vemos en una pasarela internacional ahí si ahí si lo volvemos moda y ahí si somos orgullosos guanes y ahí si donde es que vivían los guanes ah toca ir a guane seguro somos tan tan que ahora si los guanes si se pone de moda porque está de moda en el mundo de nosotros pero seguro esa es una apuesta digamos yo decía con Roger el año pasado también hicimos un ejercicio bonito yo hago la apropiación social desde el modelado en arcilla hacemos un ejercicio de réplica de una pieza y con Roger hicimos el rodillo hicimos el rodillo para que después en clase hicieran las preparaciones de los tintes naturales e hicieran el trazo y los pusieron allá en la universidad y aquí hago la propaganda porque lo dejé ayer antojado los invito a que vayan a Charalá con Corpolienzo son unos ejercicios de inmersión que los ofrece Corpolienzo son tres días nos enseñan a despulpar el algodón a aislar a preparar el tinte a tinturar y a tejer son tres días y nosotros no conocemos y ellas vienen a veces en las ferias artesanales de Caracolí son muy poquitas las que producen eso y todo lo que producen ellos se van a artesanías de Colombia o sea para afuera y nosotros ayer les regalé un pedacito de charalá es eso hagamos esos ejercicios ese invito a turismo cultural y conozcamos estos sitios porque es que son hermosos y visitarlos entiende uno más no hay que darle un significado sino es entender el poder de la naturaleza que estamos lejos otra vez de sentir ese paisaje entonces yo solamente aquí estoy conmigo de colada pero me parece muy oportuno siendo yo de la academia que llevarlo más al común para que sintamos esa riqueza grandísima que tenemos porque lo tengo que decir ni siquiera los museos que tienen las colecciones saben la riqueza yo hago ejercicios de apropiación desde hace cinco años bueno interrumpidamente por ahí hay alguien que trabajó en la Casa de la Cultura sabe que allá se han interrumpido porque somos un hinto oficial pero los otros museos piensan que un museo es una vitrina abre y cierra la puerta no tenemos que hacer pedagogía explicarles yo me he alejado mucho y lo digo y no está con suelo por acá de Martín Galeano y soy historiadora porque yo tuve la fortuna de trabajar en el Museo Nacional y para mí la fuente es el objeto y el objeto me da más información desde la arqueología simbólica lo tecnológico y ayer te explicaba la mica el horneado desde lo tecnológico lo social y lo iconográfico lo simbólico entonces yo listo como dice no le creo a Martín Galeano porque era una interpretación de discurso de dominación pero cuando miramos el objeto esa riqueza que había hace 600 años es mucho 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 más valiosa que las escrituras y la riqueza y después encontramos el río de oro eso es otra cosa digamos mi fuente siempre ha sido el objeto y por eso digo los invito a hacer la línea de joyería con las grafías de las seranas y no es un aplauso a ustedes no joyería tatuajes telas ponchos yo que sé mochilas porque realmente aquí hay gente que trabaja en hoteles en moda en administración de empresas necesitamos influencias y la casa del libro total estoy seguro y algo me dice el corazón que va a ser el núcleo donde esto va a surgir esto es hermoso y tiene que conocerse más yo hago un ejercicio nos propusimos yo hago un ejercicio de hacer que no que es nuevo bueno en el museo nacional era mi tarea hacer las piezas del mes coger un objeto investigarlo y hacer una cuartilla que es difícil y yo he hecho ya 18 objetos estudiados bien y ayer dije entonces yo los tengo los entregamos al libro total y Marcelo los traduce y seguro así así lo leen porque ahí está en inglés comprometo eso tiene que también estar en inglés y en francés porque esto es maravilloso y este será el epicentro y aplaudir este ejercicio desde la moda desde las artes claro muchas gracias muchísimas muchísimas gracias bueno señores señoras señoritos señoritas yo creo que ya hemos resuelto un poco cómo acercarnos a ese análisis de esta belleza y número dos cómo divulgarlo ponerlo de moda resignificar así que muchísimas gracias por vuestra atención y asistencia esta noche y a partir de ahora por favor menos Versace y más Guane buena noche y nos vemos en una próxima entrega gracias por venir y por favor apreciar toda esta maravilla gracias ¡Gracias!